En primer lugar, para poder crear una cuenta de usuario y una planta fotovoltaica de equipos GrowWatt, debemos acceder a oss.growwatt.com. En esta web necesitamos un código de instalador para poder acceder a la plataforma. Este código te lo facilitaremos desde Autosolar. Una vez te hemos hecho llegar el usuario y la contraseña, ya podrás acceder a la plataforma. Ahora que ya estamos dentro, el primer paso será crear un usuario final. Para ello, tenemos que clicar sobre el menú de la izquierda en el apartado Monitor, en User. Ahora le damos a New User y nos solicitará una serie de datos que tendremos que rellenar. El nombre que queremos asignarle a la cuenta. Seleccionamos el país. Creamos la contraseña que utilizará la cuenta y la repetimos para confirmarla. Rellenamos el nombre de la compañía. Introducimos el mail que quiera utilizar. En el Installer Code nos aparecerá solo el código que te hemos facilitado al principio y tendrás que seleccionarlo del listado antes de darle a confirmar. Presionamos en confirmar y ya hemos creado nuestro usuario. Una vez hemos creado el usuario, pasamos a crear una planta. Para ello, vamos a Plant List y clicamos sobre Add Plant. Nos aparece una serie de datos que tendremos que rellenar, como el nombre de la planta, el día de la instalación, la capacidad de la instalación, el instalador y el tipo de planta. La casilla más importante es la de Assigner User, en la que estableceremos el usuario al que pertenecerá esta planta. En este caso, lo asignamos directamente al usuario que hemos creado anteriormente. Rellenamos también la información relativa a la localización de la instalación, la ciudad, la dirección, el uso horario, etc. En la parte inferior podríamos poner el precio de las tarifas en caso de querer ponerlo y si no, podemos confirmar directamente. Ya podemos ver nuestra planta directamente en la pantalla. Para poder empezar a registrar información, es necesario que hagamos algunos ajustes. Sobre nuestra planta, clicamos en el icono del ojo en el que veríamos toda la información de la planta. Como no hemos vinculado ningún Data Logger, no podemos ver todavía ninguna monitorización, así que el primer paso es añadir el Data Logger. Clicamos sobre Add Data Logger, para ello necesitamos la información de nuestro Data Logger, que podremos sacarla de su parte trasera, e introducimos los datos de nuestro equipo y le asignamos la planta que hemos creado. Si estuviera conectado, aquí podríamos ver que su estatus es online. Ahora vemos un ejemplo de los datos que podemos encontrar en la planta y su monitorización. Como vemos en pantalla, los datos que se muestran son la producción de la planta, la gráfica de producción diaria, mensual, anual, etc. En caso de tener baterías, aquí veríamos también el estado de carga y descarga de las baterías, y el SOC de la misma batería, es decir, el porcentaje de carga de la batería. Aquí vemos el dispositivo. Recomendamos crear tanto la planta como el usuario a través de un ordenador. Después sí que podemos consultar todos los datos de monitorización a través de la aplicación Sympheon.